Sola, llevo mucho tiempo sola, necesito sin demora Uno de esos hombres que te pone en un cabecito de descontrolación ¿Sabe quién soy ya? ¡Desesperable! ¡Hola, por favor! Ya lo sabes A ver Sola, llevo mucho tiempo sola, necesito sin demora Uno de esos hombres que te pone loca, de esos que te descontrolan Llevo mucho tiempo sola, esperando estoy por hora Uno que me trate linda, que me trate rico, a ver si me enamora Todo un caballero, tierno, sincero Que sepa conquistarme hasta que de rodillas yo le diga Papi, te quiero No quiero cualquier, yo quiero una tierra Que en sus brazos me lleve hasta el cielo y me baje a la tierra Sola, llevo mucho tiempo sola, necesito sin demora Uno de esos hombres que te pone loca, de esos que te descontrolan Llevo mucho tiempo sola, esperando estoy por hora Uno que me trate linda, que me trate rico, a ver si me enamora Sola, llevo mucho tiempo sola, necesito sin demora Uno de esos hombres que te pone loca, de esos que te descontrolan Que tenga candela, que prenda mi niña Que cuando me toque y me bese, ella sepa que es lo que le espera Que viva pensando, como me motiva Un hombre con pila, que me haga sentir que esta mami está viva Sola, llevo mucho tiempo sola, necesito sin demora Uno de esos hombres que te pone loca, de esos que te descontrolan Todo un caballero, tierno, sincero Que sepa conquistarme hasta que de rodillas yo le diga papi te quiere Que me enamore como una loca Que me enamore como una loca Que me enamore como una loca Sé de pensarlo, me pongo nerviosa Y se me mete como una cosa Que me enamore como una loca Que me toca el corazón, de esa boca Que haga pensarlo, me pongo nerviosa Que se me mete como una cosa Sola, llevo mucho tiempo sola, necesito sin demora Uno de esos hombres que te pone loca, de esos que te descontrolan Llevo mucho tiempo sola, esperando estoy por hora Uno que me trate linda, que me trate rico, a ver si me enamora Sola, llevo mucho tiempo sola, necesito sin demora Uno de esos hombres que te pone loca, de esos que te descontrolan Tú eres al poder mi amor De mamá, mamá La mamá del merengue Y la mamá del urbano Insuperables Y la mamá del urbano Sola 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 Sola